La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño en el año pasado. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza en la economía. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente mexicano. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón en el año pasado. Las leyes han filado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Diana Osquiano y los saludo desde Radio Mexicana. Recuerden que pueden escucharnos desde la fanpage de Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Y si tienen alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113. O enviar un mensaje al 656-609-0690. El día de hoy se encuentra con nosotros Martín López, consejero de Cana Cintra e integrante de la Comisión de Capacitación. Y nos acompaña para hablarnos sobre Juárez Desarrollo Ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Disculpa, Martín. ¿Tienes el micrófono apagado? Ya. Sí, buenas tardes. Sí, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y efectivamente voy a hablar sobre una campaña que está promoviendo la Cana Cintra. Y es sobre todo por la parte de aquellos que les gustan las ciencias exactas o las matemáticas. Y bueno, pues me da gusto que estés aquí con nosotros. Me gustaría que nos explicaras de qué trata esta campaña de Juárez Desarrollo Ingenieros. ¿Cuál es el motivo por el que esta campaña se da? Bueno, la finalidad de esta campaña es promover entre los estudiantes próximos a egresar de las escuelas preparatorias que les interese estudiar las ingenierías. La campaña que está promoviendo Cana Cintra se llama Juárez Desarrollo Ingenieros. Y esta campaña la están haciendo buscando proveer de talento a la industria, principalmente a la industria maquiladora y bueno, también a sus socios que conforme ha avanzado el tiempo, el talento ha escaseado en estas áreas. Y los pocos talentos que se van desarrollando, pues se migran fuera del país. Entonces la intención de esta campaña es darles a conocer las bondades que tiene el estudiar una ingeniería, los sueldos que se pueden ganar, los lugares donde se pueden trabajar. Y decirles que son carreras que les van a permitir desarrollarse profesionalmente, respetando siempre todas las carreras que se están ofertando ahorita en todas las universidades. Pero sí se ha visto que se ha disminuido mucho el estudio de las carreras de ingeniería, se ha perdido el interés por la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico. Y esto es debido quizás a una falta de información por parte quizás de las universidades o mitos que existen de las ingenierías. Entonces Canasintra, viendo esa situación, lanza esta campaña entre los jóvenes próximos a egresar y aquellos que por alguna razón han estudiado o están dentro de una carrera que no es la que a ellos les gusta. Pues se pueden cambiar y pueden elegir una carrera que pueda llenar sus expectativas y la verdad es que estudiar una ingeniería es algo que les va a llenar mucho de satisfacción, sobre todo en su vida personal y después en su vida profesional. Así es como nace esa campaña. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de cuál es el problema o cuáles están siendo las consecuencias de que las ingenierías ya no estén siendo tomadas tan frecuentemente? Bueno, una de las cosas que creo yo que ha influido para que muchos alumnos no elijan una carrera es porque consideran que son carreras complicadas, que son carreras que antes ni siquiera de intentarlo se dan por vencidos y creen que se les va a dificultar conforme vayan avanzando, pero son mitos que se tienen dentro de estas carreras. Anteriormente sí era complicado estudiar una ingeniería, actualmente ya no lo es tanto porque ya existen muchas herramientas que les permiten desarrollar o auxiliar en sus tareas o en sus estudios. Hace unos 20 años pues no teníamos el uso del internet, por ejemplo, no había simuladores tampoco, todo era de manera manual y actualmente toda esa parte ya se ha implementado o se ha desarrollado. Aparte de que se han creado ingenierías nuevas que les permiten a lo mejor no tener, estudiar tantas ciencias exactas, sino más bien analizar, por ejemplo, la de ingeniería de datos, ¿no? Que su función principal es, bueno, analizar los datos y ver cómo se está comportando el mercado o cómo posicionar una marca. O sea, entonces, es falta yo creo de información que se tiene por parte de, ya sea de las universidades o hacia la sociedad de las nuevas tendencias y de las nuevas tecnologías que se están creando y que no son tan complicadas. Y la otra es que se desconoce porque muchas ingenierías tienen unos nombres un poco extraños que para mucha gente no son comunes, o sea, mucha gente se va por lo conocido como derecho o no sé, alguna licenciatura que no es malo. La verdad, esos son carreras que hacen falta. El problema es que ya se ha saturado mucho el mercado con ciertas profesiones y se ha descuidado otras profesiones que se requieren más aquí en esta ciudad que es una ciudad industrial. Claro, este, si no me equivoco, pues sí ha habido una baja de ingresos en todas las ingenierías desde hace siete años, más o menos. Así es. Y, pues, me gustaría que usted nos comentara desde su perspectiva, este, cómo esto impacta a nuestras, pues, en esta ocasión a nuestra ciudad fronteriza, Juárez. La situación que se está presentando actualmente, y eso es algo que hizo Canal Cintra, Canal Cintra hizo un estudio, primeramente en sus agremiados que tiene y luego lo abrió al sector maquilador para ver entre los buscadores de empleos cuáles eran las profesiones que más se requerían. Y, bueno, se dieron cuenta de que las profesiones que más se requerían eran las ingenierías, perdón, y curiosamente son las más escasas. Entonces, tenemos un problema un poco grave, puesto que hay, hay demanda de mano de obra. El problema es que no hay talento para que se cubran esas demandas. Entonces, lo que está haciendo la, la industria, pues, es traerlo de otros lados. Y no nada más de, eh, traerlo de otros estados de la república, sino de otros países para que cubran esas vacantes. Entonces, de alguna manera estamos desperdiciando una oportunidad de desarrollo, tanto para la ciudad como para la, para la sociedad, porque no hay ese talento que se necesita y que, y que es importante desarrollar. Entonces, hay, hay plantas que han desistido instalarse en la ciudad porque no han encontrado el talento que requieren, sobre todo en áreas específicas, como lo que son, por ejemplo, ahorita, todo lo referente a lo que es Industria 4.0, que es un tema que se ha dejado, se ha dejado, y que ya las nuevas tecnologías nos han alcanzado, y que necesitamos desarrollar esos jóvenes, esos talentos en los jóvenes que van egresando para que ellos puedan cumplir o sustituir o ocupar esos lugares que se están creando de otra manera, pues, lógicamente, esos empleos se van a perder, y no se van a perder por, porque, este, estén ahí, sino porque no hay el talento. Entonces, los buscadores de empleos prácticamente buscan desesperadamente donde estén, y, a veces, no los encuentran dentro de la ciudad, los tienen que buscar en otros lados de la República, y los que, los que tienen algún talento o que han desarrollado una ingeniería innovadora, bueno, pues, se cotizan muy alto, tan alto que fácilmente pueden perder su empleo y al siguiente día ya tienen, este, otro empleo diferente o en otra planta. Entonces, se ha hecho también como una especie de, no sé si la palabra correcta sea canibalismo, pero piratería, sí. De alguna forma, volvemos a cuando se inició aquí la industria maquiladora, con los operadores que, por la escasez de mano de obra, pues, iban una semana a una planta y iban rotando. En este caso, eso es algo que está sucediendo y que es lamentable, la verdad. Y que es lamentable porque en nosotros está la, la solución. Es nada más concientizar a todos los jóvenes que, que estudien una ingeniería y que, y que les va a ayudar a, a tener un mejor nivel de vida y, aparte, un mejor posicionamiento dentro de la industria. Claro, esto también, pues, está significando, pues, una pérdida en desarrollo de empleos, ¿no? Sí, de, de hecho, se pierden empleos porque no, cuando hay una planta que se va a instalar, lo primerito que busca es, hay manos de obra calificada y, bueno, pues, hacen el estudio. Y lamentable, a veces se dan cuenta de que no lo hay. ¿Qué pasó? Y no hace mucho tiempo pasó esto de que los, los ingenieros más calificados se fueron a Querétaro, donde está ahorita el corredor industrial más importante de México. Y da tristeza ver de que la mayoría de ellos, pues, son de aquí de Juárez, que tuvieron que emigrar porque no había una oportunidad aquí o porque le dieron una mejor oferta de trabajo en Querétaro. Entonces, ellos mismos lo comentan, es increíble, ¿no? Que, que tenga que, tuve que salir de mi estado, de mi ciudad, para venir a, a desarrollarme fuera, cuando lo hubiera podido hacer en mi misma ciudad. Y eso es lo que no queremos evitar. Y eso es lo que Canal Fintra busca evitar que todos esos talentos tengan que salir o que sean llevados hacia otros lados y se pierdan esos empleos aquí en Juárez. Y, ¿cree usted que, pues, dada la situación que vivimos ahora, bueno, creo que muchos estarán de acuerdo que cuando se estudie una ingeniería, este, nada más permítame avisar que, pues, para todos los que nos están escuchando ahorita en radio, pues, vamos a un corte comercial y regresamos en unos segundos, pero recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales y seguimos aquí en, en Solo Negocios Radio. Mira, Martín, regresando a, a mi duda, ¿no? Yo le comentaba, ¿cree que, que debido a la situación que vivimos ahora de pandemia, pues, yo creo que muchos de los estudiantes que están todavía en preparatoria y tal vez consideran entrar a una ingeniería, piensan, bueno, el primer, o la primera plaza de empleo que voy a encontrar para, saliendo de una ingeniería, pues, es una, es una maquila, ¿no? Entonces, pues, efectivamente nosotros vivimos en una ciudad industrial, aquí, pues, la, las maquiladoras son nuestra principal fuente de empleos y, dada la situación de pandemia, pues, esto ha, pues, ha generado algunos conflictos, ¿no? Algunos miedos también, y no sé si usted crea que, que los estudiantes se van a sentir, tal vez amenazados por esta idea de que pueden estar expuestos a una cuestión también de salud, no solo de, de una falta de oportunidad, o de ir a buscar empleos a otras partes. No, bueno, eso es algo que se ha creído y lamentablemente no es del todo verdad por lo siguiente. La, la industria maquiladora requiere de muchos insumos. Entonces, lo, muchos de los insumos que requiere la maquiladora a veces son sub, subcontratados. Entonces, muchas de las, de los jóvenes o de las personas que estudian ingeniería, ellos mismos pueden crear su propia empresa. Y las hay, ¿eh? Hay muchísimas empresas que se dedican a, les llaman, son empresas integradoras. Son empresas que ellos desarrollan y programan y construyen líneas de producción ensambladas para entregarlas directamente a la planta y ya nada más para que las operadoras ya nada más lo operen. Ya no es como antes que dentro de la misma planta se hacía el diseño y se corrían todos los modelos. Ya se puede hacer por fuera. De hecho, eso es algo de lo que Canasintra está un poco preocupado porque ellos tienen muchas empresas agremiadas que no tienen el talento o que están batallando por mano de obra calificada precisamente para cumplir con los estándares que les están pidiendo. Entonces, eso es algo que sería importante hacerles entender a los jóvenes que, en pocas palabras, no se convertirían en maquileros, como mucha gente cree, ¿no? Y que lamentablemente es un término que se usa. O sea, no, pues yo soy maquilero y maquilero implica desde cero, pero ahora está el gerente general, ¿no? Es un término que ya se quedó aquí arraigado en Ciudad Juárez y que ya lo usamos. Permíteme un segundo, Martín, para avisar que ya estamos de vuelta a Solo Negocios Radio con el consejero de Canasintra, Martín López, que nos aclaraba sobre esta duda si entrar a una maquila es un riesgo de salud o cuáles son las oportunidades de empleo al estudiar una ingeniería. Es que no, el ser ingeniero no es necesario encasillarse en un determinado ramo. Aquí lamentablemente, pues el 80% se pudiera decir del empleo que se genera es dentro del sector industrial, lo que es la industria maquiladora. Pero la industria maquiladora requiere también muchos insumos. Era lo que le comentaba, los insumos pueden ser desde proveedores que les den o que ensamblen líneas de producción que integren, que son talleres que a eso se dedican. Otra cosa que se está solicitando mucho dentro de lo que es la industria maquiladora o se está desarrollando es el teletrabajo, lo que son las oficinas virtuales, donde ya los diseñadores ya no necesariamente van a estar dentro de una planta. Un diseñador que se dedique, por ejemplo, a diseñar o a crear un asiento de un auto, puede hacerlo desde cualquier parte del mundo, desde su casa, mientras tenga una conexión a internet, lo puede hacer y puede interactuar con varios compañeros de manera virtual. Y se ha avanzado tanto en este sistema de tecnología que se puede crear incluso un diseño o un auto donde todos puedan participar y ninguno de ellos conocerse. Esas son las nuevas tecnologías que vienen. Entonces, ya las oficinas físicas, de alguna manera, en un futuro no muy lejano, van a dejar de existir y se convertirían más bien en oficinas virtuales, donde a través de una conexión a internet y la información que se almacena en la nube, se van a poder almacenar y proteger y modificar todos los diseños. Entonces, todo va a depender del tipo de ingeniería que elija cada persona. Hay ingenierías donde es complicado trabajar desde casa, pero lo pueden hacer, por ejemplo, con lo que son ingeniería civil, que su función principal es todo lo que es las obras, lo que es los diseños. Y luego vienen todas las ingenierías enfocadas a lo que es la manufactura, a lo que es automatización, a lo que son las nuevas tecnologías, que también pueden trabajar fuera de casa o pueden trabajar en una estación remota. Entonces, el hecho de que digan, bueno, hay un riesgo, somos vulnerables porque vamos a estar dentro de un espacio donde hay otras personas, eso puede desaparecer porque esos trabajos se pueden realizar desde casa o de una oficina que sea virtual. Entonces, yo creo que la falta de interés por las ingenierías viene de que a veces no hay un conocimiento de la oferta educativa real, de los programas, de los contenidos que tiene cada ingeniería para que les pueda interesar. Y otra cosa es que muchas veces viene como una tradición también de si el papá es doctor, bueno, pues el hijo va a ser doctor o si es licenciado, va a ser licenciado y se va creando esa tradición. Y muchas veces también ni siquiera se investigan. Las nuevas generaciones no tienen una orientación real hacia donde quieren estudiar o cuáles son sus metas en la vida. De tal forma que ellos se van por lo primero que encuentran, donde se va el amigo o por el prestigio de la escuela. Pero las ingenierías tienen una rama y hay ahorita diversas ramas y diversos tipos de ingenierías que no son tan complicados y que en cuestión de empleo no se va a batallar absolutamente nada para que lo consigan. Y Martín, con respecto a esta campaña, ¿cómo se forman? ¿Quiénes forman este proyecto? Bueno, esta campaña primeramente la promueve Canasintra, como ya lo comenté anteriormente, y lo promueve con la finalidad de desarrollar talento y que se quede aquí en Juárez y que pueda cubrir esas vacantes que actualmente existen y que no hay aquí en una ciudad. Entonces, lógicamente, no es trabajo de una sola persona o de una sola cámara. Aquí interviene lo que se le conoce como la triple hélice. Bueno, ya ahorita creo que acaban de hacer la cuarta hélice. La triple hélice, bueno, pues viene siendo lo que es la academia, que son todas las escuelas, lo que es el gobierno, que es de alguna manera importante y que es el que forma los programas y viene siendo la industria. Esa sería la triple hélice. Una hélice adicional que se agregó es la sociedad, que creo yo que es la más importante y a la cual va dirigida esta campaña. Si en la sociedad no hay una respuesta a esto, pues lógicamente vamos a continuar como lo hemos estado haciendo. Pero la intención es que entre los tres involucrados se busque hacer un plano, una estrategia, de tal forma que exista una inducción, exista una información más real y más digerible para todos aquellos que están interesados en estudiar una carrera de ingeniería. Es que tan solo el hecho de decir ingeniería como que a mucha gente le causa, no sé, una cierta, cierto temor, cierto miedo. Yo trabajo en la Universidad Tecnológica y doy precisamente clases en ingeniería y lo primero que yo les comento es eso. es una carrera como cualquier otra carrera. Lo único que quizás tengan que hacer es esforzarse un poquito más para desarrollar el hábito del razonamiento y el análisis. Es todo, pero así como las carreras de derecho que son carreras que son complicadas por todo el material que ellos ven y tienen que memorizar la carrera de medicina, así son las carreras de ingeniería. Pero como que hay una cierta desinformación o hay una cierta mala orientación de gente que no es la adecuada, por ejemplo amigos, ¿no? Que en cuanto a esto, voy a estudiar ingeniería, no, está bien difícil, ¿de a poco vas a estudiar esta carrera? Es más, ni siquiera te metes porque no vas a aguantar. Entonces llega el desánimo antes de siquiera intentarlo. Pero yo hago la invitación, la verdad, a todos aquellos que a lo mejor no lo conocen o no conocen esta rama, que al menos investiguen en las universidades, que viene siendo la academia y vean los programas que tiene y vean los contenidos, vean las instalaciones. Yo siempre he dicho que, pues, de la vista nace el amor y qué mejor que vayan a cada universidad y vean, bueno, voy a estudiar cualquier carrera que vayan a estudiar. Primero vayan y vean qué es lo que les van a enseñar, cuáles son los contenidos que les van a mostrar, incluso los currículos de sus maestros para ver qué es lo que van a aprender y qué les va a dejar como enseñanza en la sociedad. Eso sería una parte. La otra es que investiguen, bueno, mi carrera es una de las carreras más demandadas dentro de la industria o dentro de la sociedad o es una carrera que la voy a estudiar porque me gusta, porque hay mucha gente que así lo hace. Voy a estudiar una carrera porque lo quiero hacer y posteriormente llevan o estudian una segunda carrera, que no es malo, pero bueno, yo digo, son cuatro años casi perdidos, se pudiera decir, y luego otros cuatro años más, pero bueno, en la vida uno tiene que hacer lo que le gusta, pero es importantísimo que visiten, visiten industrias, visiten los lugares posibles donde pueden trabajar y en cualquier profesión, esto aplica, para que después no venga el desánimo, porque una de las cosas que sucede es que los jóvenes cuando egresan creen que el mundo es de ellos y muchas veces no es así, es algo que se tiene que ir paso a paso, nosotros tenemos una, yo siempre se los digo ahí, la regla del 80-20, yo siempre les digo, miren jóvenes, cuando ustedes egresen, el 80% de lo que van a ganar, perdón, el 80% va a ser aprendizaje y el 20% va a ser su salario, hasta que ya ustedes tengan experiencia suficiente, pues se van a invertir los papeles, entonces, por lo pronto, tienen que esforzarse, tienen que aprender y tienen que cumplir con lo que se les está pidiendo, sobre todo porque los estándares cada vez son más altos, sobre todo lo que es la industria maquiladora, que tiene, que requiere gente mucho más preparada, que requiere personal, que desarrolle funciones que muchas veces ni siquiera en las universidades enseñan, entonces, es algo que tienen que intentarlo, es lo que yo les pudiera decir, intenten, no se vayan con la idea de que es una carrera que es difícil y no la van a poder sacar, todo el mundo la puede sacar, eso yo estoy convencido. Claro, y es que si lo vemos por ese lado, pues cualquier carrera, no importa a la que entre, sea licenciatura, sea ingeniería, pues cualquiera va a presentar sus obstáculos, ¿cierto? Sí, lo único que sucede es que, y es algo que a veces pasa, se van por una carrera, no porque les guste, sino porque a veces como que es impuesta o porque, por el temor al que dirán o porque mi familia ha sido una familia de X profesión y pues yo no puedo romper con ese esquema, pero reniegan, después cuando están en la carrera, no la disfrutan, no, no le ponen en la atención que se requiere y pues lógicamente están destinados al fracaso. Entonces, aquí en Juárez, afortunadamente, tenemos muy buenas universidades que tienen buenos programas de estudio, programas que son acreditados ante organismos internacionales y nacionales y que son programas donde la selección del personal docente es muy estricto y lo hacen con la finalidad de que las generaciones pues salgan bien preparados porque de nada serviría que estudieran una carrera y finalmente fracasaran dentro de la industria por situaciones o por lagunas mentales que pudieran llevar. Entonces, se han hecho programas incluso todavía para ayudarlos más y esto lo hace una compañía alemana en lo que es el programa de educación dual donde un cuatrimestre o un semestre completo lo cursan dentro de la industria todavía para darles herramientas adicionales y que puedan desarrollarse mejor dentro de la industria. Aquí el problema es que las nuevas generaciones que estamos ahorita capacitando como que se están creando solos una de las habilidades que se requiere mucho de la industria y que se batalla son lo que es el trabajo en equipo lo que es el liderazgo no sé si ha debido a lo que es la pandemia o ya se traía esto pero la mayoría de los jóvenes buscan aislarse buscan ellos hacer su propio trabajo hacer su propio horario y organizar sus propias actividades entonces esa parte pues es adaptarse de nuevo a todas esas generaciones y enseñarles a trabajar y que formen parte de un equipo de trabajo que a veces se complica. Claro, esto pues también viene un problema pues todavía más profundo en las escuelas como mencionaba usted antes pues no se no se dedican a a mostrarles a los alumnos qué qué tipo de trabajos pueden tomar bueno, qué carreras pueden estudiar más bien y cuáles están acordes a sus habilidades tal vez entonces este también se vuelve otro problema ¿no? que los alumnos pues como mencionaba usted salen de la preparatoria sin estar realmente seguros de qué es lo que quieren hacer porque nunca estuvieron bien capacitados y orientados sobre todo no hay una orientación real o sea bueno no se ve como usted disculpen para aquellos que nos están escuchando en radio pues nosotros vamos a un breve corte y regresamos seguimos en solo negocios radio Martín yo quería preguntarle que bueno usted menciona esta campaña que tiene el propósito de hacer que los jóvenes se interesen por las ingenierías ¿no? para que vean que son un trabajo importante para nuestra ciudad y que no representan ningún otro reto mayor que otra carrera ¿no? que no les deben tener miedo pero ¿qué está haciendo esta campaña para pues para capacitar a los jóvenes o para enseñarle a los jóvenes que que pueden este tener como opción una ingeniería? bueno de se van a hacer unos foros donde se van a invitar a jóvenes y ingenieros que han egresado o que han estudiado ingeniería de escuelas aquí de la ciudad y que actualmente tienen una posición de nivel gerencial en lo que es la industria para que ellos puedan compartir sus experiencias y puedan compartir su pues su 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 cómo fue que ellos llegaron a donde están los obstáculos a los que se enfrentaron y que de esto de alguna manera les pueda ayudar a aquellos jóvenes a a orientarse no a que digan bueno pues el error que él cometió pues yo ya no lo voy a cometer cometer de nuevo y aparte de que ellos vean todos los el abanico de posibilidades que tienen de las posiciones que se pueden ir este escalando hasta llegar a una posición gerencial esa esa va a ser una una de las propuestas que se quiere hacer la otra propuesta es bueno que se tengan reuniones con con los directores y y este coordinadores orientadores de todas las escuelas de educación media superior para informarles no de de la situación porque a veces uno cuando está en la parte educativa no ve la situación que se está presentando en el área industrial porque perdón nuestra nuestra función principal es pues educar nada más enseñar pero uno no muchas veces no se entera de la situación hasta la mejor crítica que hay en la industria por la carencia de mano de obra calificada y y no lo hacemos no lo hacemos la verdad es que únicamente pues nada más nos dedicamos a a transmitir algún conocimiento a orientar pero a veces la orientación no está actualizada entonces muchas veces lo que nosotros queremos como un tiempo ¿no? que que fue el UMDA de los médicos bueno y luego después los ingenieros agrónomos pero llegó un punto donde se saturó el mercado entonces ya no hay ya no hay empleo para para esas profesiones se han abierto espacios pero para otras profesiones que que requieren otras habilidades permíteme un segundo estamos de vuelta y pues para aquellos que se van uniendo les recuerdo que se encuentra con nosotros Martín López es consejero de Canasintra y pues nos comentaba que que entre las propuestas que tiene esta campaña de Juárez desarrolla ingenieros está presentar foros y reuniones con directores y coordinadores de escuelas de educación media superior para hablar sobre sobre este problema que se presenta actualmente de la falta de interés que hay hacia hacia los jóvenes en la actualidad por por estudiar una ingeniería Sí, así es se va a organizar a través de de lo que es la la presidencia y la dirección de Canasintra una convocatoria para los directores de las de los diferentes subsistemas llámese Conalev FESITES lo que es la DGET y el COVASH y mostrarles esta campaña que se está promoviendo para que ellos este se involucren y apoyen con los estudiantes que se van que van a egresar y sobre todo se les va a mostrar este los datos que se tienen de la carencia de empleo cuáles son los empleos más solicitados y cuáles son donde no existen y que ellos también guíen a sus a sus este a sus estudiantes una cosa que es muy importante y que la mayoría de yo creo que les va a impactar es cuando ellos empiecen a ver los sueldos porque muchos ni siquiera tienen idea de lo que se puede ganar como ingeniero y no quiero decir con esto que sea el factor más importante pero si es si es necesario que ellos lo conozcan y no compararlo no comparado con otras profesiones porque no es no es el tema todo yo creo que todas las profesiones son importantes pero así como las otras profesiones tienen su campo de trabajo pues también las ingenierías también lo tienen entonces que ellos vean dónde pueden trabajar los puestos que puedan ocupar y este y qué es lo que pueden desarrollar sobre todo que puedan aplicar los conocimientos que adquirieron dentro de las universidades y que ellos vean de que lo que estudiaron no fue en vano porque muchas veces eso sucede también vienen lo que es la los subempleos o la subcontratación donde las actividades que llevan a cabo nada tienen que ver con lo que estudiaron entonces pues viene una frustración también por parte de ellos y también vamos a buscar a través de la Canasintra hacer un foro o hacer una reunión invitar a la mejor en un webinar a un estudiante o algún ingeniero que sea este exitoso en su profesión y que esté orgulloso de haber estudiado en ingeniería que comparta su experiencia y que dé algunos consejos con las generaciones que van a regresar de las bondades que tiene esta rama bueno pues yo soy ingeniero que le puedo decir que tiene esta rama y que pueden este desarrollarse que pueden ser parte de su vida como meta porque también eso es otra parte que no no hemos logrado enseñar a los jóvenes a hacer un plan de vida a decirle dentro de cinco años yo debo estudiar esto debo estar aquí como que se ha quedado un poco suelto a veces entre nosotros las generaciones ya que que pasamos y que llevamos varios años comentamos como nos hubiera gustado que nos hubieran orientado en aquel momento sobre hacer un plan de vida sobre cómo cómo desarrollarme sobre cómo buscar el verdadero empleo que nos satisfaza y que aparte nos ayude a crecer y avanzar hacia nuestros objetivos porque no había tanta tecnología no había tanto dónde investigar y en la actualidad pues ahorita existen test donde quiera que te sacan tus habilidades y te dicen hacia hacia qué áreas te puedes integrar con mayor facilidad y y a veces como que falseamos en esa información o no queremos que la demás gente sepa o sea si a mí me llama la atención y soy bueno en no sé en matemáticas pues continúa ¿no? pero es que a mí no me gusta entonces es como una incongruencia o sea soy bueno en esto pero no me gusta entonces ahí es donde yo siempre digo bueno ¿cómo puede ser posible que eres bueno en esto y no te gusta entonces ¿cómo está esa situación? y entonces muchos lo que dicen es que bueno estudian eso porque pues son carreras que van a ganar bien aún sin sin este sin gustarle y que no es algo que debe de ser muy común uno debe de estudiar y los chavos deben de estudiar aquello que que les viene que los haga sentir bien entonces dentro de esas dos actividades yo creo que próximamente se van a dar a conocer hay una campaña ahorita también en en redes sociales para los que nos están escuchando ahí en la en el facebook de Canasintra así Canasintra Juárez está y ahí está toda la campaña que se ha hecho se ha hecho con jóvenes y se ha hecho con las diferentes lenguajes que utilizan los millennials para que ellos se identifiquen y que puedan este ver con chavos que están dentro de una aula de cómo se puede generar un empleo cómo es lo más nada eso sea todo ese tipo de cosas es una campaña que está muy activa ahorita en lo que son redes sociales y esto se hace con la con la finalidad de motivar primeramente que se estudie una ingeniería porque también se ha perdido mucho lo que es la investigación y la investigación pues también lo que es la innovación el desarrollo tecnológico entonces como que nos hemos quedado estancados en esa parte y es necesario volver otra vez a retomar es necesario volver a retomar porque la industria o la ciudad de aquí así lo requiere recordemos que Juárez actualmente ya no es una ciudad de manufactura manual sino ya es una ciudad se podría decir automatizada entonces lógicamente todos los talentos que se necesitan ahorita o que se requieren pues deben de ser más especializados de tal forma y muchos de los que están ahorita escuchándonos no me podrían mentir actualmente ya la mayoría de las plantas y de las empresas pues ya se están integrando o todo lo que es la producción se está haciendo por medio de robots o líneas programables entonces necesitamos gente que haga ese trabajo y que si escasea en actualmente entonces Canal Cintra lógicamente dentro de sus agremiados tiene muchos talleres que se dedican a diseñar líneas o a programar o a hacer proveedores de la industria y si están embatallando un poco con lo que es conseguir talento para que hagan esas tareas entonces a raíz de eso pues dijeron bueno tenemos que hacer una campaña si nadie quiere entrarle porque realmente ellos son los o fuimos los únicos que nos preocupamos por ver esa problemática y también proponer una solución y cuál fue la solución pues bueno pues vamos a impulsar que entre la sociedad principalmente entre los jóvenes que van a egresar se promueva la cultura o se promueva la idea de que estudian ingeniería y así se llama la campaña Juárez Desarrollo Ingenieros porque eso queremos que aquí se desarrollen y que también aquí se queden que no se vayan a otros a otros corredores industriales como Querétaro o toda la parte del Bajío que la verdad bueno pues es difícil competir actualmente con ellos pero no es imposible y este y pues serían o sea nos sentiríamos orgullosos de contribuir para el desarrollo de nuestra ciudad también Entonces ¿Cuál es específicamente el papel que juega Cana Sintra en este proyecto? Bueno Cana Sintra el papel principal bueno pues fue el que impulsó fue el que tomó la iniciativa para para hacer esta campaña viendo la situación porque ningún organismo ni ninguna otra cámara aún sabiendo de que existe esa situación este tomó la iniciativa y no la tomó considero yo porque bueno es que a veces es complicado la tomar una iniciativa un proyecto de este de este mismo de este nivel por los obstáculos a los que nos vamos a enfrentar y que lo hemos estado haciendo ¿Cuáles son aquellos? Bueno primeramente convencer primeramente a las autoridades que son las primeritas que necesitamos convencer de que esta es una campaña que va a beneficiar a las instituciones educativas primeramente hay ingenierías donde la matrícula ha descendido pero de una manera garrafal donde donde están a punto incluso de cerrar la la carrera por falta de matrícula y ellos son van a ser los más beneficiados con este tipo de campaña entonces es convencerlos primeramente de decirles bueno miren vamos a vamos a proveerte de estudiantes que están interesados en esta en esta carrera en esta ingeniería nada más necesitamos que tú también nos apoyes ¿Cómo? Pues brindando los espacios la orientación las visitas a las escuelas para que ellos conozcan tu oferta educativa para que conozcan tus instalaciones esa es una parte la otra parte que también este ya lo mencioné y que es algo que va a hacer Canacintra es juntar a los directores de las escuelas de nivel medio superior y presentarles el proyecto y presentarles esta campaña y decirles cuál es la finalidad entonces el papel principal de Canacintra pues es como un enlace entre lo que es la sociedad lo que es las instituciones educativas y lo que es el gobierno nos convertiríamos como un mediador ¿no? Entonces tú joven voy a salir mira yo te ofrezco esta esta opción estas son las opciones que tienes y contactar a las autoridades educativas para decirle oye mira estos están interesados ahí van para allá estos van para acá y hacer una especie como de distribución lógicamente pues debemos de tener el apoyo de ellos porque si no si una de las partes de la triple hélice no se involucra pues va a ser muy complicado que las otras dos puedan absorber esas funciones y no porque no puedan sino porque se desconocen pero actualmente creo que vamos bien en ese sentido ya se tuvo los primeros contactos con las escuelas preparatorias y están muy interesados en este tipo de campaña o en esta campaña también con las instituciones educativas de nivel superior lamentablemente es ahorita complicado hacer unas visitas guiadas con los alumnos pero bueno se han estado adaptando a otro tipo de mecanismos o otro tipo de promoción como hacer lo que es un recorrido virtual a través de las instalaciones y eso les ha beneficiado y les ha ayudado mucho también para que muestre parte de lo que es la infraestructura de lo que son los laboratorios de lo que son sus talleres de lo que son sus tecnologías y eso lógicamente como lo comenté ahorita pues atrae de la vista nace el amor y instituciones como el TEC de Juárez la UACJ las universidades tecnológicas cuentan con una con una infraestructura que muchos ni siquiera conocen la verdad entonces es necesario que lo vean y Canacinta va a ser una parte fundamental en esa parte de enlace entre lo que es la sociedad de padres de familia estudiantes y escuelas y bueno con el apoyo del gobierno yo creo que esto lo vamos a sacar adelante y va a ser un éxito entonces usted diría pues ahorita como que viene en representación de Canacintra este que no no se ha presentado ningún problema para llevar a cabo este esta campaña cierto si ahorita la verdad hemos tenido pues aceptación la mayoría de los subsistemas con los que se ha platicado y este están abiertos aparte bueno pues son amigos no y son este también parte de lo que es algunos de ellos parte de lo que es Canacintra pero no ha habido alguna oposición puesto que es una parte también que a ellos les va a beneficiar como lo comenté ahorita o a los orientadores por ejemplo no se les va a abrir el panorama a veces no saben hacia dónde dirigirlos porque de alguna manera no se actualizan también permíteme interrumpirte un momento así para decirle a todos los que nos escuchan por radio que nosotros vamos a corte y regresamos en unos segundos recuerden que pueden seguir la transmisión desde las redes sociales y seguimos en solo negocios radio por favor continúa Martín si para los para las universidades y para las escuelas de educación media superior pues es algo que les va a ayudar en qué sentido les va a ayudar bueno pues les va a ayudar porque se les va a abrir un poco más el panorama este es muy diferente estar en una institución educativa y otra muy diferente es estar en la industria entonces cuando no hay una vinculación o no hay una un intercambio de ideas o de información entre lo que es la industria y lo que es la las escuelas como que las escuelas se quedan estancadas ¿a qué me refiero con esto? bueno hay situaciones o hay instituciones donde se sigue enseñando cosas que ya en la industria están obsoletas entonces muchas veces los jóvenes cuando egresan pues se enfrentan a una situación donde lo que les enseñaron en el aula o en el laboratorio no tiene nada que ver con lo que van a enfrentarse laboralmente entonces como que de alguna manera hay una frustración para ellos y hay un malestar y empiezan a renegar de que entonces para qué estudiaron cuando hay una retroalimentación que es lo que buscamos también en Canacintra que también de parte de las pequeñas y medianas industrias ellos puedan retroalimentar a las instituciones educativas con los temas y con lo que se debe de cumplir o con lo que los chavos deben de saber cuando egresen pues esto se va a fortalecer porque la curva de aprendizaje cuando egresen de los que egresan va a ser mucho menor a la que se está dando actualmente es decir pues lógicamente si a lo mejor era de cinco años y si se da una un refresho o una actualización antes esa curva de aprendizaje puede reducirse hasta en dos años entonces es un ganar ganar para todos y los que estamos involucrados ahí lo vamos a ver estamos de vuelta a Solo Negocios Radio con el consejero de Canasintra Martín López que pues nos comentaba y les recomendaba sobre todo a aquellos jóvenes que están escuchando esto o a todas las personas que que están interesadas en estudiar una ingeniería que bueno pues no no pierdan la oportunidad se trata de una carrera que ofrece muchas oportunidades de empleo y sobre todo hay que impulsarlas aquí en en esta frontera que se ha visto afectada ¿no? Así es este pues que conozcan que conozcan lo que es una ingeniería y cualquiera ¿no? que les guste vean afortunadamente en estos momentos ya toda la información está a disposición de todo mundo las universidades ya publican las carreras y publican el contenido publican su retícula de lo que van a llevar entonces ahí pueden darse una idea de los temas y de las materias que compone la carrera y pues pueden elegir la carrera que más les pueda gustar y que también investiguen las carreras que van a estudiar este qué probabilidades tienen de de trabajar y de conseguir un trabajo pues lo más rápido posible a veces nosotros comentábamos ahí en son de broma ¿no? o sea van a estudiar una carrera donde no van a trabajar pero les gusta y bueno pues puede ser que sea y no por menosprezar ninguna carrera sino porque hay carreras o hay campos donde ya está muy saturado entonces va a ser más difícil que puedan integrarse porque va a haber más competencia hay otras carreras donde donde son nuevas se van creando y el campo de de acción es es muy amplio y hay poca poca oferta poca demanda hay mucha oferta pero hay poca demanda para para esas carreras entonces pues investiguen investiguen qué es lo que les gusta y este y y pierdan el miedo la verdad es que siento yo que es lo que les lo que les impide es a veces el nombre o a veces el miedo que es difícil que las matemáticas y pues no es cierto la verdad yo se lo puedo decir porque tengo muchos alumnos que han egresado y así perdieron el miedo y Martín al inicio de nuestra conversación pues tú comentabas que que muchos de la de los miedos que existen por parte de de los jóvenes o las o todas las personas cuando cuando escuchan de una ingeniería se ve a pues a ciertos mitos no entre ellos mencionabas este mito de las ingenierías difíciles perdón así o sea que el mito que se tiene es que las ingenierías son complicadas son difíciles porque llevan matemáticas en cantidades industriales y por y probablemente si las lleven algunas otras no tanto pero la la ventaja que tienen ahorita en comparación con hace 20 años es que actualmente ya existen muchas herramientas que aligeran mucho más que antes la resolución de problemas actualmente existen muchos simuladores que en tiempo real pueden resolver un problema que anteriormente nosotros durábamos a lo mejor hasta 4 o 5 horas para resolverlo pueden analizar una estructura por ejemplo para para ver todos los esfuerzos que están actuando sobre una viga y este y le dan los valores directamente cuando antes no se hacía antes todo se hacía de manera manual vamos más lejos ya existen aplicaciones que pueden resolver las ecuaciones directamente con poner nada más las puros los puros nombres les da los valores de las de las incógnitas anteriormente no anteriormente se tenía que hacer pues de manera manual era estirar el lápiz por eso les digo entonces esa parte como que se quedó como que se quedó y no es que está muy difícil porque está muy difícil pues es que me dijeron que que llevan muchas matemáticas pues si las lleva pero también así como las lleva hay herramientas que te permiten que esa que esas materias sean más sencillas o sea ya en la actualidad hay gente que no está muy de acuerdo sobre todo los maestros de la de la vieja escuela que comentan que con con tanta tecnología que se ha desarrollado se ha disminuido el hábito de de los jóvenes de razonar del pensamiento creativo del pensamiento crítico lo único que hacen actualmente pues se meten unas variables a un simulador y automáticamente genera los resultados pero para hacer eso pues también necesitan una preparación entonces una cosa lleva a la otra no es no es que sea malo simple y sencillamente pues nos tenemos que ir adaptando a las nuevas tecnologías y aprenderlas a usar ¿no? ahora con la situación de la pandemia una de las cosas que más y más se necesitó fueron los ingenieros en informática todos aquellos que se encargaban de configurar las redes sociales lo que son las redes lo que son este la velocidad la seguridad pues son los que más trabajo tuvieron y nunca pensaron que fuera una profesión que se fuera a desarrollar en tan poco tiempo los maestros que nos dedicamos a dar clases pues también tuvimos que aprender nuevas tecnologías adaptarnos ver nuevas plataformas y transmitir esos conocimientos todos los contenidos que se crearon en un momento pues se están adaptando ahora a lo que tenemos actualmente entonces la ventaja que tenemos como lo comenté ahorita es que existen muchos muchos simuladores y existen muchas herramientas que les permiten hacer o desarrollar y analizar lo que anteriormente no se hacía de esa manera y también algo bien importante que quiero enfatizar y que se me ha pasado comentar es que las ingenierías no tienen género las ingenierías van enfocadas o van dirigidas a cualquiera sea hombres y mujeres de hecho actualmente y algo extraño es que en algunas ingenierías la mayor el mayor porcentaje de las que lo estudian son mujeres entonces esa es otra cosa también que es importante que la gente que nos escucha sepa que no son no son carreras que van dirigidas hacia los hombres nada más sino cualquier persona lo puede estudiar y yo he tenido alumnas que han sido mujeres y la verdad exitosas y de las mejores alumnas entonces no hay no hay una limitante ni hay una limitante también para la edad cualquier persona que haya cubierto su bachillerato pues estudiar una ingeniería hay hay ingenierías que ya se están programando o promoviendo a distancia también para que desarrollen el hábito del autoestudio que también es algo importante que a raíz de la pandemia pues ha ha hecho que que esa habilidad se desarrolle más y que a veces es complicada sobre todo los jóvenes que no están acostumbrados mucho a este tipo de disciplina ellos están acostumbrados a que el maestro estuviera frente al aula diera su clase y ellos tomaran apuntes actualmente pues es todo lo contrario ellos tienen que construir su propio conocimiento y demostrarlo entonces ha habido ahí un poquito de desajuste y un poquito de descontrol pero pues esto es algo que se va a quedar y igual no para lo de las mujeres es una es una carrera que que no es exclusiva de hombres es más a veces tienen hasta más oportunidades las mujeres que los hombres para sobresalir y este y quitémonos eso ese mito no de que no las ingenierías son muchos muchos dicen es que las mujeres que estudian ingeniería pierden su feminidad o sea un tipo de cosas que que nada tienen que ver el razonamiento y la inteligencia es igual en hombres y mujeres y pues ya por último me gustaría que que nos mencionara este donde pueden encontrar las las convocatorias para los foros y las reuniones que se planean hacer es directamente en la página de Cana Sintra o en donde se anunciarían si lo cuando se vaya cuando se vaya a hacer los las primeras actividades se van a promocionar en la página de Cana Sintra que es Cana Sintra Juárez ahí los que quieran más información ahí la pueden consultar pueden ver la campaña que se está creando cuál es la finalidad adicional lo que yo les estoy comentando ahí y van a ver también que vamos a empezar a tener aliados de otras de otros organismos que se van a integrar poco a poco con la finalidad de que esto pues se vaya enriqueciendo que cada uno aporte su experiencia que cada uno este agregue aporte y que y que también opine porque este es un trabajo de todos no nada más es de Cana Sintra y de la triple hélice es de todos o sea si todos participamos y todos aportamos esta es una campaña que va a tener mucho éxito más del que ya está teniendo ahorita y sobre todo que va dirigido a un sector que a lo mejor para mucha gente es vulnerable pero que ese sector puede ser rescatado y puede crecer y aparte nos permitirá crecer como ciudad nos permitirá desarrollarnos más todavía yo a veces cuando platico con amigos que no están aquí que están en otro corredor industrial pues a veces digo ¿cómo puede ser posible que Juárez siendo una ciudad mucho más grande donde tenemos todas las ventajas nos hayamos quedado estancados en una en una área donde podemos desarrollarnos y todo es porque no hemos no nos hemos preocupado de dar o dar seguimiento a lo que se está requiriendo en la industria pero esto ya como que está haciendo un poquito de crisis porque ya ha habido plantas o consorcios que han decidido irse a otra ciudad porque no no han encontrado lo que es la mano de obra lo primero que solicitan lo primero que piden es si existe el talento necesario para poder instalarse y si lo encuentran se quedan si no pues buscan hasta que lo encuentren entonces pues lamentablemente hemos perdido esa oportunidad de seguir creciendo y de y poder desarrollarlo no recordemos que no somos ya una ciudad este de manufactura manual ya somos una ciudad de manufactura automatizada de alta tecnología entonces como tal pues debemos de tener esa mano de obra calificada bien pues yo agradezco mucho tu tiempo Martín y agradezco que nos hayas compartido esta valiosa información también les le quiero agradecer agradecer perdón a todos los que nos están escuchando los que se quedaron a escuchar a a Martín consejero de Canasintra que que nos presentó esta esta propuesta esta campaña para desarrollar ingenieros aquí en Ciudad Juárez y espero que pues todos den la oportunidad de informarse un poco más acerca de lo que mencionaba nuestro invitado el día de hoy le quiero agradecer a Arturo en controles y a todos los que nos escucharon yo los invito a que sigan sintonizando Radio Mexicana y que tengan una excelente tarde agradecemos su atención nos escuchamos el viernes a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx